Entrar galopando hasta el final, hacer una parada entre estos dos postes, coger el bazo, demostrar a los jueces lo mismo lo que hablamos siempre de la parada y tenemos que salir paso atrás pero haciendo una serpentina, una S. Cuando lleguemos a estos dos postes, parada y volver a poner el bazo, lo vamos a hacer ahora al galope, este obstáculo tiene una dificultad que muchas veces venimos galopando y a lo mejor o en la entrada o en la salida dejamos caer alguno de estos postes, si dejamos caer alguno de los dos primeros o alguno de los dos últimos nos tenemos que bajar sin soltar las riendas del caballo, poner el obstáculo de pie y volverlo a hacer. ¡Gracias!